Subero levantó un centro, ha salido, el arquero Jorge Iván Soto se queda con ella. A esta hora, interactuamos con los televidentes en Númeral La Liga X-Wing. Por derecha Gustavo Torres, Torres que va dejando para Subero, Subero al área, golpe de cabeza. Golazo, 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 golazo. ¡Golazo! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético Bucaramanga! Apenas en seis minutos, el cruce la llegada desde la derecha. El líder más líder que nunca. Y la mete un hombre de la tierra. El monteriano, Jader Antonio Maza con golpe de cabeza. Y ahí júbilo Leopardo. Ahí júbilo Uriberte. Gana Bucaramanga. Vente a Sabano Maza. Y esa, y esa, y esa era la jugada. Campo, profesor Juan José. Primero hay que aplaudir la recuperación del conjunto del Bucaramanga. Si bien es cierto hay un error del portero, Bucaramanga está instalado en territorio de Jaguares. Luego son interesantes los movimientos. El extremo bien abierto por derecha, Torres. Y el lateral que llega interiorizando, Subero. Su reina, el volante que hoy es reemplazado por Aldeir Zárate. Y Teófilo se prepara para el debut en condición de local. Por derecha Pablo. Ataca Pablo Rojas, Pablo Rojas, Pablo Rojas. Levantó centro para el golazo. Golpe de cabeza. Golazo, golazo, golazo. Gol. De Jaguares, de Jaguares, de Jaguares. De Montaña. Golazo. Gol. Gol de William, Omar Duarte. Golpe de cabeza. 28 minutos. Se empata el partido. Hay júbilo celeste. Hay júbilo sabanero. La metió el cucuteño. El partido está bueno. 1-1. Y esa, y esa era la jugada. Campo Elías, profesor Juan José. Muy buen centro de Rojas. Gran cabezazo de Duarte. Pero está cantado el partido con el error defensivo de Bucaramanga por su zona izquierda. Dejan solo a Flores. Que tiene a dos hombres de Jaguares por delante. Y él agranda. No sabe si salir porque va a ser fácilmente superado. Tarda en llegar Mejía. Jamás aparece Maza por ese sector.